Hola ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé Maru Chan Aquí en la pantalla sobre la imagen del iceberg que ya he creado Y aquí está sobre que en esta imagen nada más va a haber tan solo 3 niveles Pero si eres nuevo y no te has suscrito, suscríbete ya, es gratis No te preocupes, ya podré subir más videos Y también podré subir sobre cómo tener tu batería al 100% Y ya absolutamente sobre que en ese momento del iceberg que todavía no lo he creado Ya que absolutamente lo tengo ya todo listo Y también ya estaría dispuesto a subir sobre cómo tener tu batería al 100% Con una aplicación que lo descarga en la Play Store Absolutamente no sé cuándo lo voy a subir Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video del iceberg Bueno, disfruta, déjame tu like y comenta en los comentarios Si quieres otro video sobre el iceberg de los juegos en Android Bueno, empecemos con este iceberg y también que empiece con el video Empecemos Gea Football Gallega Este juego se fue conocido como un juego de fútbol profesional Conocido como ese juego de gallega español Ya que en estos momentos este juego fue perteneciendo a una Play Store Pero desgraciadamente este juego fue eliminado de la Play Store por información desconocidas Ya que absolutamente el juego está disponible en páginas de internet Plague en Competenter Fue un juego de simulación para crear un virus y elegir un país donde inicia el virus Pero una mala noticia que llegó al juego Plague fue eliminado de la Play Store Pero hay información por qué fue eliminado La causa de su eliminación fue porque algunos jugadores fueran elegir a China Donde inició el virus Pero no se preocupen, el juego todavía está en la Play Store Nada más el juego está eliminado en China Resident Evil 4 Si no saben el juego de zombies que fue uno de mis juegos favoritos de la infancia Pero el juego si existía para dispositivos Android Ya que algunas personas decían que el juego estaba en la Play Store Pero mejor digo que es falso Pero si quieren descargar el juego búscalo en Youtube Cuentas baneadas de bloques trique Si no saben el juego de modo multijugador que es aparecido al Minecraft ya se había convertido como el mejor juego Pero Tras el lanzamiento de la versión 6.8.8 Algunos jugadores se quejaron con los creadores Rexet Studio Porque los creadores borraron las cuentas de los jugadores Pero la información se decía que Rexet Studio tenía como un plan para banear las cuentas de los hackers en el juego Anuncios de publicidad para adultos Los anuncios en Youtube ya se había convertido por estafa por ejemplo Los juegos de Android, etc. Pero los anuncios para adultos aparecieron en Youtube Pero Ya que algunas personas encontraron dicho anuncio Pero En Youtube algunos videos sobre los anuncios en Youtube Pero Algunas personas dijeron que encontraron pornografía en los anuncios Pero yo les voy a recomendar ver el video de un de a dos Porque el subió un video de los anuncios de Youtube Y estará en el link de la descripción Pero si te encuentras de estos anuncios de publicidad para adultos Dímelo en los comentarios Bueno mis amigos de Youtube Gracias por ver el video pero si quieren otro video de la iceberg Déjame tu like y suscríbete a mi canal para más videos Pero el quien comenta primero lo saludaré para el próximo video Pero no te preocupes que seas el primero en comentar si todos comentan lo saludaré Bueno mis amigos y también se me olvidaba Ya activaré la pestaña de canales que son mis favoritos para que visiten estos canales Y también gracias porque ya somos 15 suscriptores Gracias Bueno ya me voy hasta el próximo video Adiós